Una vida entera, sé que eres la de verdad, no la pasajera Me demostraste que existe un amor de primera Tú eres la verdadera, tú eres la verdadera Tú mi bonita casualidad, contigo cada día quiero más Mis ojos tienen tu exclusividad De ti yo tengo una necesidad No sé pero me puse a imaginar Contigo yo nunca te miro más Que ahora me paso el día hablando de ti Tú vas a ser que yo sea la mejor versión de mí A veces me pregunto por qué estoy feliz Y todo es por ti, y todo es por ti Que ahora me paso el día hablando de ti Tú vas a ser que yo sea la mejor versión de ti